Quise encontrar a alguien como tú, me fallaron, me fallaron, me fallaron. Mi nombre real es Brian Jonathan Castro Castellanos. Y Yonity es mi nuevo proyecto musical, es el nombre que me di como artista. Yonity está saliendo ahorita a mostrar un poco de su música y un poco de las experiencias que ha vivido como persona individual y las experiencias convertidas en música. Soy del paraíso del paraíso y estoy empezando mi carrera. Pero todo esto viene por un deseo interno de mi niñez. Yo siempre quise lucirme en algo, en algo del arte. Y siempre me considero una persona multifacética, porque he podido hacer varias cositas, pero siempre las he hecho mal. O sea, desde mi perspectiva siento que pude haberme entrenado en varias de esas disciplinas. Entonces, ahora con el proyecto de Yonity, puedo desenvolver todos esos talentos que quería dar a conocer de pequeño y englobarlo en una sola cosa. A todo eso empecé hace dos años, pero durante todo ese trayecto ha sido un poco complicado, porque pagar un estudio para que te grabe tus canciones es un poco complicado, es caro, muy caro. Y pues en Honduras no hay tanta economía y tampoco tanto realce, apoyo de parte de los hondureños para los artistas. Entonces, yo empecé haciendo mi música en el teléfono. Solo las primeras dos canciones que hice, las hice con un audífono. Un audífono lo conecté a mi teléfono y descargué una aplicación para poder editar las canciones y para poder grabar. Todo esto, después de que lo hacía con el audífono, después invertí en un micrófono barato, porque si la música no te está dando ingresos, es un poquito complicado poder pagar los gastos que requiere tener cosas musicales. De ahí me compré el micrófono. El micrófono era barato, pero era funcional para lo que quería en ese momento. Cuando grabé mi primer álbum, que se llama Mi Cielo, por cierto, pueden irlo a escuchar en YouTube y en todas las plataformas musicales. Es un EP, pero pueden irlo a escuchar. Y después de que terminé ese primer álbum, conocí a un vato, a una persona, por casualidad de la vida, que él producía, que es el que me produce ahora, se llama Daino. Daino Wap. Él me produce ahora y estamos aliándonos para poder sacar buenos temas musicales y poder hacer que el paraíso tenga realce en todo Honduras y, si es posible, en todo el mundo. Tengo aproximadamente 15 temas musicales. Amores de una noche, Volvé a Volar, Lo Quiero Todo, No Quiero Nada, Mago, Coherente, Una que se llama Piedra, Tengo otra que se llama Dime la Verdad. A mí siempre me gusta escribir sobre cosas reales, porque siento que al final esto se hace para hacer expresar lo que sentís y qué mejor que expresar esa situación que estás pasando o que pasaste, escribirla en papel y después convertirla en una fabulosa canción, me parece a mí. La que más he dicho yo fue cuando yo producía solo. Esa canción, sí, me dio guerra. Amores de una noche, porque yo quería que esa canción como que fuera la canción que realzara del primer álbum que saqué, bueno, del primer EP que saqué. Yo quería que esa fuera la que realzara, entonces me tardé bastante para poder decidir si subirla o no así como estaba. Y al final, pues decidí que sí y tuvo buena aceptación del público. Pues la gente, bueno, se ha tomado con buen, ha tenido un buen recibimiento. Ahorita que la gente se ha empezado a enterar sobre mi existencia y sobre la existencia de mis canciones, recibo mucho halago de las personas, de que siga adelante, de que mucho talento y todo el rollo. Y me da mucho gusto porque eso es lo que uno quiere como artista, que las personas lo escuchen y que las personas admiren tu trabajo y que también ellos disfruten de eso. Yo quisiera estar siendo escuchado por todo el mundo, ser escuchado por todo el mundo, que mi música esté en cada rincón del mundo. Poder cantar en vivo en escenarios grandes, en estadios, llenar estadios, y es un deseo que tengo muy clavado en mi corazón. Mi sencillo esclavo que creamos junto a mi productor Daino. Nosotros pensamos, bueno, la canción está muy buena, tenemos que hacer un video de la canción porque pudimos solo lanzarla y así, pero el video le dio más realce. A la gente le está gustando bastante el video que creamos junto a mi equipo y yo. Pues estamos trabajando con mi productor, estamos trabajando en un álbum. Estamos trabajando en un álbum muy ordenado. Se vienen también varias colaboraciones con artistas locales de aquí del paraíso. Yo les pediría a todos todo su apoyo en este proyecto que estamos realizando y para el que vamos a realizar también, porque le estamos poniendo mucho empeño y estamos tratando de hacerlo lo mejor posible y dejando todo nuestro amor en él, como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!